que tiene entre los dos casi 50 o 50 y la tasa hacia el profundo bien atrás bien atrás bien atrás bien atrás cuadrangular 2 a 0 cuadrangular brugal disfruta con pasión lo mejor de nosotros brugal la perfección del ron combustibles eco petróleo con más de 140 estaciones en los principales puntos del país una estación cerca de ti en cada rincón eco petróleo tu gasolina fernando bueno me viene a hacer los primeros sábados de aquí cuatro malas muy divorciado de la goma vino buscando goma el primer picheo gutiérrez y gutiérrez la desapareció por el edfield desde que le di